Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos en el Museo Municipal Cacé Wincul, y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo, que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas, y los domingos de 16 a 19. Este lugar que es tan nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses, puede ser visitado por la comunidad, por las comunidades educativas, como lo está haciendo durante este año. Así que bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las siete salas y el patio de Carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo, como visita guiada, consta de recorrer las siete salas, la sala histórica fundacional, donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad. Luego la galería de intendentes, su sala de autoridades, donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú, y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria, Juan Pedro Caputo, que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales, y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE, donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh, que fue una muestra muy visitada, y donde se logró algo muy lindo que fue fusionar estas doce etarias de la vida, de las edades, que fueron los abuelos del centro de día municipal, con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro, que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín, donde se expone una importante colección de armas, que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne. Y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de Carruajes, que es un lugar que a todos nos gusta mucho, disfrutar de ese espacio con sus carros antiguos, con la chata de carga, que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona. Y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre, como será el caso de este mes de noviembre, donde estamos celebrando el Día de la Tradición. Las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado, son objetos de muchos años. Pensemos que este museo tiene muchos años aquí, en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo. Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo, y luego, bueno, la persona la que lo deja en modo préstamo, puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo, cuando viene, pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga por sus dimensiones y porque además en la Provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, ¿sí? Aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Así son armas que en general han sido usadas por el Ejército Argentino, bueno, además por el Estado en que están conservadas y como están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo. Bueno, los horarios, como ya dije, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 de la tarde, los domingos de 16 a 19, y bueno, los invitamos también a que estén atentos a través de los medios, porque próximamente estaremos celebrando el Día de la Tradición, como lo venimos haciendo ya hace unos años atrás, con una muestra, por supuesto, pero además con un espectáculo en el patio de carruajes con artistas locales. ¡Gracias! ¡Gracias! En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos, con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir, pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón, sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. ¡Feliz 140 aniversario! ¡Gracias! 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 Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor, que es el fin que tienen los CAP de cada lugar, ¿no? Tiene un personal estable, que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria, que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagógicos, fonoaudiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, provincia y municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio, provincia y Nación. Cuando uno entra a Maipú, ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que han hecho, el mejorado, las veredas, las luces principalmente, para el barrio viene muy bien. ¡Oh, bárbaro! Mirá cómo se ve, de día, espectacular. Muy contento a todos por las luces y gracias a todo el barrio. Muy agradecido por este sistema de iluminación que han implementado acá en este barrio. Le agradezco al intendente por dar los luces. Sí, la verdad que esto era algo que estaba pendiente, que eran las 70 viviendas, que venía del Plan Hábitat. Y bueno, obviamente hoy estamos iluminando todo este barrio que, bueno, habíamos estado visitando días anteriores. Y bueno, nos habían dicho a ver cuándo iluminamos. Así que todos muy contentos. Es un valor, no solamente en dinero, sino un valor que se le da a los habitantes de Maipú a tener una mejor calidad de vida. Lo que estamos haciendo es sumando, además, luminarias. Maipú contaba con 1.500 luminarias. Hoy estamos cerca de las 2.000 luminarias entre las farolas de la plaza. Así que realmente estamos trabajando fuertemente. Municipio de Maipú Maipú sos vos. A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano. Y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún carro. El trámite es sencillo, es de forma digital. La información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado. Tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. Yo soy de la localidad de Las Armas. Estoy desde el año 1964. Muy bien porque es un gran beneficio para Las Armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú. Esto es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para Las Armas muy importante. Muy importante. En un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.